Miércoles 14 de junio familia astrológica ya con la luna bien instalada en el signo de Tauro. La luna en Tauro está haciendo muy buen aspecto a Saturno en el signo de Pisces. Entonces estamos bastante altruistas comprometiéndonos con un proyecto de ayuda, de ayuda a quien lo necesita, de ayuda hacia una institución benéfica. Podemos estar gastando nuestro dinero para ayudar a quien necesita o quien está en desgracia en este momento. Puedes utilizar una buena cantidad de dinero, ya sea para ayudar a un familiar o ayudar a una institución benéfica. Lo puedes hacer en este miércoles con este buen aspecto de la luna taurina a Saturno en el signo de Pisces. Hay muy buena disposición para salir de nuestro egoísmo y ayudar a las personas en desgracia. La luna en Tauro también está haciendo cuadratura a Venus en el signo de Leo. Luna haciendo cuadratura a Venus nos habla un poquito de velocidad, de estar como más románticos de lo que puede ser lo esperado. Entonces esta luna haciendo cuadratura a Venus se presta mucho para romancear para los signos de fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Mucho romance, pero puede ser como estar demasiado empalagosos con la pareja o demasiado empalagosos con alguna persona con la cual le tengamos cariño. Puede ser que diga la otra persona, ya me empalagaste con tantas muestras de cariño. Puede ser esta situación. Entonces hay que tener un poquito de mesura en cuanto a las muestras de cariño que tengamos para las personas que amamos con esta cuadratura de la luna a Venus. Pero pues se presta bastante bien para romancear, digamos, principalmente para los signos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Una reconciliación puede ser. Y la luna en Tauro, por otro lado, está haciendo cuadratura a Marte en el signo de Leo. Así es que mis amigos de signo fijo, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario pueden tener dolores de cabeza, estrés, un poquito de ansiedad o están bastante acelerados. Así es que desfogen toda su energía excesiva a través de ejercicio. Es un miércoles, un jueves en donde tienen que hacer ejercicio vigoroso para desfogar toda esa energía que traen de más y no sufrir de jaquecas o dolores de cabeza. Este consejo va para mis amigos fijos, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario. Así cerramos este miércoles. Familia Astrológica te invito a que me sigas y te suscribas a mis redes sociales. Me encuentras como Ana Limones. Aquí están apareciendo y aprovecha la oferta del 50 por ciento de descuento en las lecturas de paquetes. Cualquier paquete de lectura está al 50 por ciento de descuento en este mes de junio. Por ser mi cumpleaños, aprovecha la oportunidad. Me puedes contactar tanto por WhatsApp o correo electrónico para decirte cómo adquirir los paquetes con este súper descuento que va a ser único en el año. Así es que aprovechen la oportunidad. Nos vemos hasta mañana.